Se cuenta en el libro de gritos de las almas del purgatorio y medios para callarla de un abuelo que tenía un nieto favorito. Era un señor muy hacendado, con muchos bienes, y su primer nieto era su adoración. De hecho, el señor había descuidado sus demás hijos y sus demás nietos para centrar toda su atención en este nieto, poniendo en su testamento que sólo su querido primer nieto podía disfrutar de todo cuanto tenía. Pero este muchacho, que se había convertido en un joven libertino, engreído y además arrogante, no estaba pendiente más que a sí mismo. Enfermó su abuelo y el joven se iba de parranda. Empezó a gastar el dinero que tenía, tomando en cuenta que, de todos modos, su abuelo le iba a dejar una gran fortuna. Murió su abuelo llamando el nombre de su nieto, el cual no se presenció en el momento de su agonía. Este joven, al saber que su abuelo había muerto, estaba en la taberna y se dirigía apresuroso a su velorio. En el camino por la madrugada, justamente a las tres de la mañana, se le apareció su abuelo. El joven cae del caballo y se queda sorprendido de ver a su abuelo envuelto en llamas, a lo que su abuelo le contestó. ¿Es posible, amado nieto, que aún no hayas debido reflexionar por el alma de tu propio abuelo? Esta vida que tienes y esas haciendas que gozas no hubiera venido hacia ti si no hubiera pasado por mí. Pues como en estos años tú has malgastado todo lo que has tenido contando con lo mío, quiero decirte que lo que se sufre en el purgatorio, porque por lo que estás haciendo, es mucho peor que lo que estoy sufriendo yo. ¿Qué importa si no hubieras conocido al acreedor, si no conoces la deuda y tu obligación? Aún me conoces, no entendí yo mismo que te estaba haciendo un año. Pero entiendo que estás a tiempo de reflexionar. Y de igual manera piensas que es un arte emborracharte con tus amigos, donde es solo tu desgracia. Debes comprender que si no me ayudas con mis sufragios, quedarás en la pobreza. Porque mira cómo está mi pobre alma, que se aflige. De igual manera, no entiendes eso, no solo porque estás joven, sino porque solo te miras a ti mismo. No tengo quien me ayude porque todos los demás me odian por tu causa, porque tú eres quien puedes ayudarme y no te veo en esa disposición. De la misma forma, debes entender que es tu obligación ayudarme a que yo salga de este tormento, pues no tengo nada. Y tú lo tienes todo, juventud, dinero y vida. Yo solo tengo una gran pena por haberte criado con esta soberbia con la que tú estás. ¿Cómo es posible que en el extremo de mi necesidad no te veo nada de indignación? Si tu servicio no me ayuda, entonces hay de mí. ¿Qué haré si sigo en este tormento? Pero ¿qué harás tú si estás arrastrando tu desgracia? Debes darle limosna a los pobres, debes cubrir la desnudez del que anda desnudo, debes arropar a los que tienen frío y asimismo tienes que desposarte con Cristo. Se quiere decir, como al nieto le estaba diciendo, como que se convirtiera en monje o en sacerdote. Y en fin, si la calidad de la pobreza en la que yo estoy de mi alma no te mueve, fíjate y que te mueva la cantidad de pobres que puedes ayudar y no lo estás haciendo, así como tampoco lo hice yo. Fíjate de los 800 y 900 habitantes de este pueblo, de los cuales no tienen dolientes, porque están muy lejos de Dios. Recuérdate que para las benditas almas del purgatorio es necesario más que tu limosna, tu compasión. Oh, nieto mío. El amado de mi alma, ¿cómo pude yo amarte más que al mismo Cristo, quien me juzgó y entendí lo lejos que yo estaba de la realidad? Tú lograrás ser para Jesucristo algo de mucha ayuda para su reino, si lo logras. Si no sigues arrastrándote con las miserias de esta tierra y tú me dirás, no tengo miserias, abuelo, ya que me has dejado una gran fortuna. Tienes fortuna para la tierra, pero tienes miseria para tu alma. Asimismo, desapareció el abuelo y el joven todavía no podía levantarse del suelo de donde había caído del caballo. Entonces decidió caminar todo el camino hasta su pueblo y contarle a sus padres lo que le había sucedido. Al final no dice si el joven realmente repartió los bienes, no dice si se convirtió en un fraile, no dice si ayudó a las almas del purgatorio en el libro, pero sí entendemos que esto puede pasar en la vida real. Yo he conocido abuelos que tienen nietos favoritos, así como padres que tienen nietos favoritos. Eso se puede considerar como algo patológico o como una contaminación espiritual. ¿Por qué? Delante de los ojos de Dios somos todos iguales. Dios no es comunista, no es que tú vas sin hacer nada, vas a lograr algún beneficio. No, estamos hablando de que el amor de Dios, así mismo como Dios Padre nos ama, así mismo los padres deben amar a sus hijos sin tener hijos predilectos, que aparte mucho de ellos le pasa como a este joven, que era el favorito de su abuelo y que se volvió engreído, prepotente, altanero y comenzó a gastar lo que él había trabajado entendiendo que la fortuna se la iba a dejar su abuelo y que entonces no tenía que preocuparse por más nada. Debemos considerar que alguien en la familia estuvo orando por el alma del abuelo o estuvo orando por el alma del joven, ya que por lo general Dios permite esto cuando alguien dentro de la familia ha pedido al Señor misericordia para que estas almas no se pierdan. Al parecer el abuelo no era malo en el sentido de que si quedó en el purgatorio era porque alguna obra buena había hecho, se entiende, pero lo que se ve es que poner en su testamento toda su fortuna para su nieto teniendo hijos y teniendo demás nietos, aparte de que ya en el hecho de su muerte su propio nieto lo ha abandonado, ahí observamos una conducta donde las personas, especialmente los jóvenes, piensan que el dinero no es todo. ¿Cuántas personas que detestan ir a hospitales, que detestan ir a velatorios, que detestan todo lo que tiene que ver con sufrimiento porque están viviendo una vida muy superficial? Tenemos nosotros que acompañar a los que sufren para consolarlos, ya que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas pasaremos por una situación similar. Ahora bien, de igual manera hay que entender que este abuelo tampoco era que se interesaba por Dios ni por las almas del purgatorio en el sentido de que él reconoce que él no hizo lo que tenía que hacer por los pobres y le está diciendo a su nieto, para yo salir del purgatorio tienes tú que ayudarme porque los demás y entendiendo que el abuelo había sido injusto no iban a ofrecer misas por él y no iban a ofrecer ninguna oración por él enojado por lo de la fortuna. Si a usted le ha pasado eso en alguna ocasión de alguna herencia, sepan que quien muere dejando testamentos injustos no va a descansar hasta que se haga justicia porque Dios es un Dios de justicia y yo lo he leído en varias anécdotas de personas que en su testamento son injustos con los que los heredan y de herederos que malgastan su fortuna y no ofrecen misas por ellos. Así que hay que tomar en cuenta lo que es la justicia porque Dios es eternamente justo y eternamente misericordioso. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve.